Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja se complace en ofrecerle una cordial bienvenida a la asignatura Sistema de Conocimiento de Sucesiones y Probabilidad y Su Didáctica. Esta se imparte en el octavo nivel, periodo académico ordinario de la carrera Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Pedagogía de las Matemáticas y la Física, de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, con una valoración de tres créditos que corresponden a 144 horas. Su campo de formación es Fundamentos Teóricos. La asignatura introduce al estudiante en el aprendizaje de las sucesiones, permutaciones, combinaciones y probabilidad como sustento científico de su titulación, concediéndole herramientas didácticas que le permitan reconocer, distinguir, ejecutar, estudiar conceptos y propiedades matemáticas. Por otra parte, el estudio de esta disciplina es fundamental por cuanto se concluye con las aplicaciones y modelación matemática, herramientas imprescindibles para la resolución de problemas reales. Resultados de aprendizaje. Aplica los conceptos básicos del cálculo de sucesiones en la inducción matemática y la resolución de problemas. Aplica los conceptos básicos de los métodos de conteo y el cálculo probabilístico para la resolución de problemas de aplicación. Descripción de contenidos. Sucesiones. Las sucesiones y la notación de suma que se estudian en la primera sección son muy importantes en matemáticas avanzadas y en las aplicaciones de especial interés son las sucesiones aritméticas y geométricas. Inducción matemática. A continuación, examinamos el método de inducción matemática, proceso que con frecuencia se emplea para demostrar que cada enunciado de una sucesión infinita de enunciados es verdadero. Teorema del binomio. En esta sección usaremos inducción matemática para establecer la fórmula general A más B elevado a la N, como también se estudia el conjunto triangular de números llamado triángulo de Pascal para obtener coeficientes binomiales. Permutaciones. El estudio de las permutaciones está definido como las acciones de organizar a unos pocos o a todos los miembros de un conjunto en un orden específico. Es decir, es el proceso de ordenar elementos desordenados utilizando la fórmula del número de permutaciones. Combinaciones. Una combinación es el estudio del proceso de seleccionar los elementos u objetos de un conjunto en una forma que, a diferencia de las permutaciones, el orden no importa. Esto se refiere a la combinación de elementos tomados de un conjunto sin ninguna repetición. Probabilidad. En esta última sección trata de procesos continuos que se presentan con frecuencia en matemáticas y en la vida diaria. Estos incluyen los conceptos de probabilidad y sus aplicaciones para pronosticar resultados de una gran variedad de situaciones que surgen en ciencias naturales y sociales. Le animo a poner todo su esfuerzo y hacer uso de los recursos didácticos establecidos para que esta asignatura sea de gran provecho en su vida profesional. Éxitos.